Conductor de vehículo particular denuncia presunta agresión con ácido a su vehículo el fin de semana. En ofensiva de la Policía Metropolitana de Pereira cayó el presunto homicida de Edison Rodolfo Esquivel de 30 años en dos quebradas, además de dos hombres sindicados de manipular cajeros electrónicos. Una vivienda está a punto de colapsar en el quebradas. Defensa Civil entrega parte sobre el hecho. En el bloque regional espera detalles del balance judicial en los departamentos del eje cafetero, además del lanzamiento de la campaña Pereira Capital de los Descuentos. Que la próxima no sea la tuya es la campaña que lidera la Secretaría de Tránsito y Movilidad en Pereira y la Policía Nacional, referente al Día Internacional de las Víctimas de Accidentes Fatales. Con un total de 348 hectáreas, contará el Departamento de Riseralda para la construcción de la plataforma logística en la Virginia. Siguen las reacciones por las bajas mediciones en la popularidad del recién posesionado presidente Iván Duque. Espera en nuestra emisión de hoy lunes los detalles del logro internacional de varios rugbyistas subacuáticos de Riseralda con selección Colombia en Mundial Sub-21 de Alemania. También la valida de BMX que se tomó el Metroparque del Café de Pereira y por supuesto toda la actualidad del deporte de la rugby.